Durante los primeros años de existencia del Virreinato, la organización política corrió a cargo casi en su totalidad de las instituciones eclesiásticas. Dada su longeva experiencia en administración pública y privada, una vez instaurado el Virreinato oficialmente, la corona española estableció un sistema político y jerárquico que benefició por tres siglos al imperio español, pero para poder entenderlo debemos analizar cada institución por separado para establecer un parámetro de estudio desde todos los ámbitos, social, económico, político y religioso. ¿Quieres saber más? ¡Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo! ¡Vamos a porno! Tema Política e instituciones del Virreinato La política económica en el México virreinal Aprendizaje esperado o propósito Reconocer las instituciones y prácticas de tipo colonial que organizaron la economía del Virreinato, encomienda, repartimiento, tributo, mercedes de tierras y reales de minas. La organización política del Virreinato era muy distinta de la del México actual. En primer lugar, Nueva España no era un país independiente, sino un territorio que pertenecía a una monarquía imperial, cuyo más alto gobernante era el rey de España. Vivía a miles de kilómetros de distancia. Esto, como veremos más adelante, determinó la forma que se administraba esta región y las instituciones que se crearon para su gobierno. Pero las diferencias entre el orden político de la época colonial y el de nuestros días van más allá del hecho de que estos territorios americanos estuvieran dominados por el imperio. La forma en que se pensaba la política, los ideales y los valores para organizar la vida en común, la concepción que se tenía sobre el ser humano, el derecho y la ley o la justicia eran muy distintos de los del presente. Esto no era solo propio de Nueva España, sino de todas las sociedades del llamado antiguo régimen. ¿Qué definía al orden político de Nueva España y de Occidente en general entre los siglos XVI y XVIII? Nueva España formaba parte de la monarquía española. Un gran imperio que abarcaba la mayor parte de América, Filipinas en Asia y poseía algunos dominios en el sur de Italia y otros territorios europeos. A la cabeza de esta gran entidad se encontraba el rey de España. Tratando específicamente sobre Nueva España, existían tres tipos de instituciones o funcionarios que representaban el poder del rey. El virrey, las audiencias y los corregidores. El virrey era la máxima autoridad del virreinato de Nueva España. Se le consideraba el representante directo del rey y como tal tenía amplias competencias de gobierno y administración. Entre las facultades del virrey se encontraban ser el juez con más autoridad en el virreinato, el gobernador y capitán general del ejército de la Nueva España, el presidente de la Audiencia de México, el vicepatrono de la iglesia y el más alto supervisor de la Real Hacienda. Para llevar a cabo estas funciones, el virrey tenía el poder de crear leyes, administrar justicia y otorgar mercedes, es decir, recompensar a las personas. Al concentrar todas estas funciones, los virreyes debían interactuar de manera estrecha con los diversos grupos que existían en la Nueva España. Así, por ejemplo, las corporaciones debían acudir a él para validar sus leyes o constituciones. También, cuando existía algún problema entre dos cuerpos políticos, por ejemplo, un pleito entre dos ciudades, el virrey era el encargado de solucionarlo. Como capitanes generales, estaban facultados para planear expediciones de conquista, también para reprimir rebeliones o motines, o para organizar la defensa ante ataques de extranjeros. Al ser los vicepatronos de la iglesia nuevo hispana, podían intervenir en el caso de conflictos dentro de la iglesia y designar algunos cargos eclesiásticos menores para organizar las funciones de la iglesia en el virreinato. Los virreyes eran nombrados en España por el rey y el Consejo de Indias. Ocupaban su cargo por un lapso determinado, que en la práctica fue desde unos meses hasta 15 años, aunque lo más común fue que lo ejercieran alrededor de cinco años. Reales audiencias. Eran los tribunales de justicia más importantes de los reinos y las provincias de Nueva España. En el virreinato existieron cinco reales audiencias en la ciudad de Santo Domingo, en las Islas de la Española, en la Ciudad de México, en Guatemala, en Guadalajara y en Manila, Filipinas. Las audiencias estaban formadas por varios funcionarios. Los principales eran el presidente, que en el caso de México era el virrey, y en las otras el gobernador de la provincia y los jueces oidores, cuyo número variaba entre 4 y 12. Estos solían ser también peninsulares designados desde España por el Consejo de Indias. Había además otros funcionarios secundarios como los alcaldes del crimen, el fiscal y el alguacil mayor. La principal labor de estos oficiales era administrar justicia, es decir, resolver los pleitos que se presentaban entre personas o corporaciones y dictar sentencia a quienes cometían delitos. Tanto la palabra audiencia como el nombre oidor remite a la práctica de escuchar, pues era precisamente lo que estos jueces hacían, escuchar a las personas o corporaciones que tuvieran conflictos y solucionarlos, ejerciendo la autoridad del rey. Además, eran los tribunales de apelación más importante del virreinato. Un tribunal de apelación es una institución a la que se acude cuando no se está satisfecho con la sentencia de un juez. Así, por ejemplo, si un obo hispano era sentenciado injustamente, podía acudir a la audiencia para que le hicieran justicia. La audiencia también auxiliaba al virrey en la administración de Nueva España. Eran órganos de consejo y podían crear leyes y ordenanzas. Además, funcionaban como un contrapeso del poder del virrey, pues podían denunciarlo ante el rey o el consejo de indias en caso de actuar de manera incorrecta. Los corregidores eran los representantes del rey en el ámbito local y en los gobiernos municipales. En Nueva España existían dos tipos de corregidores, los nombrados por los pueblos de indios y los designados para las ciudades de españoles. Los primeros eran los encargados de revisar y cobrar los tributos de las poblaciones indígenas. No vivían en sus comunidades, sino que los supervisaban desde fuera. Aunque no intervenían directamente en sus cabildos, podían controlar el comercio local, organizar la mano de obra indígena o vigilar que se cumplieran las leyes del rey. Además, era su obligación supervisar el buen trato de la población indígena, aunque en la práctica muchas veces eran ellos quienes cometían los abusos. Los corregidores en las ciudades de españoles eran designados para las poblaciones más importantes del virreinato. Estos sí formaban parte de los cabildos y tenían amplias facultades de gobierno en el ámbito local. Su principal función era supervisar las finanzas y el trabajo de los miembros del ayuntamiento, buscando siempre defender los intereses del rey. Además, eran jueces que podían resolver conflictos dentro de las ciudades. Por su importancia, destaca la Inquisición, el Juzgado General de Indios, la Casa de Moneda y el Consulado de Comerciantes. La Inquisición Española, o Santo Oficio, era una institución que tenía presencia en toda la monarquía y cuyo fin era vigilar que se cumplieran los principios de la moral católica y que no existieran otros cultos o religiones en el Imperio Español. Tenían además el poder de controlar y censurar la circulación de libros. Cabe señalar que el santo oficio no podía procesar a indígenas, pues eran considerados nuevos en la fe católica. Por su parte, el Juzgado General de Indios se estableció a finales del siglo XVI para atender a la población indígena del virreinato. Su principal objetivo era resolver los problemas que se presentaban entre indígenas y entre estos y el resto de los habitantes de Nueva España. A la cabeza de este tribunal se encontraba el virrey. La Casa de Moneda fue una de las instituciones económicas más importantes de la Nueva España. Fue creada en 1535 con dos grandes propósitos, acuñar o crear monedas y cobrar el llamado Quinto Real, es decir, el impuesto que se adjudicaba a la corona sobre la producción del oro y plata del virreinato. Otra institución económica fue el Consulado de Comerciantes, establecido en 1592. Este tenía como fin regular el comercio interior y exterior de Nueva España y funcionaba también como tribunal para resolver los conflictos entre mercaderes. Entre las instituciones que se crearon para gobernar a Nueva España en representación del rey, la primera en establecerse en el territorio que hoy es México fue la Real Audiencia. La primera audiencia en México se instituyó en 1527 para limitar el poder de Hernán Cortés, quien durante la conquista había sido nombrado Capitán General de Nueva España. En 1535 se nombró Antonio de Mendoza Primer Virrey de Nueva España. Durante su gobierno se introdujo a los corregidores en los pueblos indígenas. Se fundaron nuevas ciudades y pueblos con cabildos. Se crearon instituciones como la Casa de Moneda y se llevaron a cabo expediciones de conquista y colonización en Guatemala, Yucatán y el occidente y norte de Nueva España. Asimismo, con el primer virrey se crearon las Audiencias de Guatemala y Guadalajara, que le ayudaron a gobernar esas amplias regiones. Luis de Velasco, sucesor de Mendoza, hizo un gobierno que buscaba consolidar la autoridad del rey en Nueva España, restándole poder a los descendientes de los conquistadores y buscando cobrar más impuestos. Para ello, crearon figuras como el corregidor, no solo en los pueblos de indios, sino también en las principales ciudades españoles, para aumentar los tributos al rey y como respuesta a la crisis demográfica, que disminuyó la población indígena debido a las epidemias y al maltrato a lo largo del siglo XVI. Se reorganizaron los pueblos de indios. Así, los funcionarios del rey pudieron cobrar el tributo indígena de manera más eficiente y la iglesia tuvo un mejor control sobre ellos. Esta política fue determinante para que los habitantes indígenas adoptaran muchos hábitos y costumbres de origen europeo. Al finalizar el siglo XVI, Nueva España se presentaba como un virreinato próspero con múltiples instituciones de gobierno. Las grandes campañas de expansión del territorio habían terminado y se contaba con límites más definidos. En este contexto, los grupos de poder se afianzaron en la región. Entre ellos, destacan los obispos y el clero secular, los mineros y los comerciantes. Para entonces, el mapa y ambiente político de Nueva España eran muy distintos de lo que eran en los años posteriores a la caída de Tenochtitlán. Se presentaron algunos conflictos que caracterizaron al siglo XVII. Fue el enfrentamiento entre criollos y españoles, peninsulares, por la competencia de puestos públicos y de la iglesia. En Nueva España, los altos cargos de gobierno, como el virrey, oidores u obispos, eran ocupados por los españoles nacidos en Europa. Esto generó malestar entre la población criolla, pues sentían que eran relegados de la vida política en su propia tierra. Los criollos, no obstante, lograron obtener algunos puestos en los gobiernos, particularmente en los cabildos y en los oficios de corregidor. Esto contribuyó a que se conformaran importantes grupos de poder local, que controlaron diversos aspectos de la vida política y económica, por ejemplo, el comercio regional y el abasto de productos para las ciudades. Los conflictos y el malestar no fueron excluidos de las élites del virreinato. Entre los sectores populares, los más marginados y explotados se presentaron también grandes problemas. Los abusos hacia estos grupos, en especial hacia los indígenas, fueron continuamente denunciados ante el Tribunal de Justicia. Entre los atropellos más comunes se encontraban la explotación laboral, el despojo de propiedades comunes o individuales, el cobro excesivo de tributos y el maltrato físico. Muchas veces los jueces daban la razón a los afectados y castigaban a los culpables. No obstante, los abusos nunca dejaron de existir. Indígenas y negros se rebelaron en varias ocasiones en contra de los españoles. Entre ellos tenemos la de Jacinto Canec en Yucatán y en la región de Córdoba de Gaspar Yanga, quien se levantó en armas a finales del siglo XVI en las regiones de Córdoba-Veracruz y logró organizar una resistencia por más de 30 años. A principios del siglo XVIII, cambió en España la casa reinante de los Habsburgo a los Borbón. La nueva dinastía aplicó una serie de reformas encaminadas a reorganizar el gobierno y los territorios, tanto en España como en las colonias americanas, conocidas como reformas borbónicas. Estas reformas se aplicaron a partir del gobierno del primer monarca borbónico en España, Felipe V, pero alcanzaron su máxima expresión con el reinado de Carlos III en la segunda mitad del siglo XVIII. Los objetivos esenciales de las reformas eran obtener mayores recursos económicos, restar poder y riqueza a la iglesia y a las élites locales, y reorganizar la administración pública, fortaleciendo nuevamente el poder del rey y sus representantes. Para realizar este proyecto en Nueva España, la corona implementó una serie de cambios en el gobierno del virreinato. Uno de los más importantes fue recuperar el control de las instituciones y establecer de nuevo la burocracia leal a los intereses del rey. Para ello, se combatió la práctica de la venta de cargos y se sustituyó en las audiencias y otras instancias de gobierno a los funcionarios criollos por españolas peninsulares. Así, por ejemplo, hacia mediados del siglo XVIII, más del 70% de los funcionarios que integraban la Audiencia de México eran criollos. Una década después, la proporción se invirtió, siendo el mismo porcentaje, pero ahora de funcionarios españoles. Asimismo, en 1786 se introdujo una nueva división administrativa basada en la creación de 12 intendencias, que consistían en demarcaciones regionales más pequeñas que permitían un control político y económico más eficiente. A la cabeza de cada una de estas unidades administrativas se nombró a un intendente, un funcionario designado por el rey que tenía como objetivo administrar la región y recaudar más impuestos. Los intendentes le restaron poder al virrey y las audiencias al fortalecer una administración regional. Además, limitaron la autoridad de los corregidores y combatieron sus redes de corrupción. Ante la amenaza de invasión extranjera y para tener un mejor control sobre la población local, se creó un ejército profesional. Se nombró al virrey jefe de las Fuerzas Armadas y los intendentes fueron oficiales regionales. Los miembros del ejército recibieron importantes fueros y privilegios y pronto se conformaron como un grupo muy poderoso en el virreinato. Las reformas borbónicas establecieron también la apertura de libre comercio entre los virreinatos y entre estos y otras regiones del mundo. Con ello, se terminó el monopolio comercial que controlaba un grupo reducido de mercaderes locales. También se limitó el poder de la iglesia, a la que se redujo sus fueros y privilegios y se le confiscaron algunos de sus bienes. Asimismo, en 1767 se expulsó de todo el imperio español a los jesuitas, quienes para entonces constituían la orden religiosa más poderosa. Los cambios introducidos por los borbones lograron transformar al aparato de gobierno del imperio español, haciéndolo más eficiente y moderno. En el nuevo modelo de la monarquía, las profesiones americanas fueron vistas como nunca antes, como colonias que debían ser explotadas económicamente y dominadas bajo un estricto control político. Esto afectó la vida de los habitantes de Nueva España, en especial de las élites criollas. Surgieron cabildos y ayuntamientos. Estas entidades políticas fueron encargadas de gobernar a los pueblos y ciudades habitados por indígenas, españoles, negros, asiáticos y mestizos, y de resolver sus necesidades cotidianas. Por ello, eran instituciones con las que interactuaban los habitantes del virreinato, de manera más habitual y frecuente. Los cabildos creados para las villas o ciudades españoles eran consejos municipales formados por vecinos de las poblaciones que tenían como fin organizar la vida en común. Estos consejos estaban compuestos esencialmente por dos tipos de funcionarios, regidores y alcaldes ordinarios. Los regidores eran los funcionarios más importantes del cabildo. Su nombre se deriva de la palabra regir, que quiere decir dirigir, gobernar o mandar. El número de regidores variaba normalmente entre 4 y 12, dependiendo del tamaño de la población, aunque en la Ciudad de México llegó a haber hasta 25. Casi siempre el cargo era vitalicio e incluso podía ser vendido o heredado. La principal función de los regidores consistía en resolver los problemas del gobierno de la administración de las villas y ciudades. Para ello, se reunían dos o tres veces por semana en las casas del ayuntamiento y, mediante votaciones, decidían qué acciones debía de realizar esa institución. Los alcaldes, por su parte, eran jueces designados para administrar justicia y resolver los pleitos que se presentaban entre los habitantes de una villa o ciudad. Por lo general, los cabildos contaban con dos alcaldes ordinarios, que ocupaban el cargo de forma anual y rotativa, elegidos por los regidores cada primero de enero. Entre los vecinos de la población, además de estas funciones judiciales, los alcaldes moderaban los consejos municipales y podían dar su opinión para resolver asuntos de gobierno. Junto a estos funcionarios, los cabildos tenían otros oficiales secundarios, que ayudaban al consejo municipal a llevar a cabo sus tareas. Entre estos, destacaba el escribano, que realizaba todos los escritos de la institución, el mayordomo, que llevaba las finanzas o el alguacil, una especie de jefe de la policía local. Otra serie de tareas de los cabildos estaban dirigidas a la regulación del comercio y las actividades económicas. La institución fijaba el precio de muchos productos, carne, vino, pan. También controlaban que las pesas y medidas de los mercados no estuvieran alteradas. Otorgaban permisos para poner tiendas, tabernas o boticas y supervisaban la tarea de los gremios de artesanos. Además, estaba a su cargo organizar el abasto de las ciudades, por lo que administraban las carnicerías y los almacenes de granos, llamados alóndigas, donde se almacenaba el trigo y pósitos para el maíz. Las fiestas y ceremonias públicas más importantes también las organizaban los cabildos. Estas instituciones gastaban en ellas gran cantidad de recursos para coordinar desfiles, procesiones, juegos con caballos, obras de teatro y hasta corridas de toros. Finalmente, los cabildos desempeñaban una función muy importante de representación política. Por medio de estas instituciones, las élites criollas de Nueva España podían llevar al rey y al Consejo de Indias peticiones, quejas y demandas para proteger sus intereses. La incorporación de las comunidades indígenas al orden político colonial y la conformación de sus instituciones de gobierno fue un proceso largo y complejo. En los primeros años que siguieron a la conquista, muchos de los pueblos y señoríos mesoamericanos mantuvieron sus estructuras políticas. No obstante, hacia mediados del siglo XVI, estas comenzaron a ser reemplazadas por añuntamientos de tipo español. Los primeros cabildos indígenas conservaron buena parte de las características de la organización política del periodo prehispánico. Ejercieron su poder sobre amplios territorios que incluían múltiples comunidades y estaban integrados por miembros de la antigua nobleza indígena o por sus descendientes. Conforme fueron avanzando las décadas, los cabildos de las comunidades indígenas adoptaron características similares a las de ciudades españoles. La antigua nobleza se debilitó y nuevos grupos dentro de los pueblos de indios accedieron al poder. Por todo lo anterior, los cabildos de indios fueron instituciones fundamentales para que las comunidades pudieran preservar su patrimonio, defender su identidad y participar de la vida política del virreinato. La política española demostró su incapacidad para mantener un orden social y económico equitativos. Sin embargo, analizando el contexto global del momento, la competencia internacional de finales del siglo XVI, así como la totalidad de los siglos XVII y XVIII, determinaron la relación política de la corona española con sus colonias americanas. Esto fomentaría una efervescencia social que incrementaría a lo largo de los tres siglos de dominio español. Pero para poder entenderlo mejor, debemos analizar a profundidad la economía española del virreinato. Pero eso lo veremos en el próximo video. Actividad Agrega las fechas vistas en este video a tu línea de tiempo. Recuerda que es una continuación de la línea, no hacer una nueva. Conjuntamente con tu apunte, realiza un cuadro comparativo en el que destaque los distintos puestos políticos del virreinato, sus funciones y cuál sería el homónimo de dichos cargos en la actualidad. Recuerda que tu apunte no debe ser una transcripción del audio del video y que debes ilustrar todos tus apuntes y trabajos. Por último, la respuesta a la pregunta del video pasado. La pregunta del video pasado fue ¿Cuántos y cuáles presidentes de México han sido de origen indígena? Si bien hoy en día podemos corroborar que muchos presidentes de México tienen quizá un poco o mucho de ascendencia indígena, solo podemos contar a tres de ellos como puramente indígenas. El primero de ellos, de origen zapoteco, fue Benito Pablo Juárez García, originario de San Pablo, Guelatao, Oaxaca. Fue el vigésimo sexto presidente de la república y mantuvo el gobierno de 1858 al 18 de julio de 1872, fecha en que falleció, habiendo ganado la presidencia nuevamente, pero muriendo durante su mandato. El segundo de ellos fue de origen mixteco, que fue José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Originario de la ciudad de Oaxaca de Juárez, fue el trigésimo tercer presidente de México y mantuvo la presidencia tras reelegirse en siete ocasiones, manteniendo el gobierno durante 31 años, siendo el gobierno más largo de la historia de nuestro país. Dejando la presidencia tras renunciar en mayo de 1911 como resultado del estallido de la Revolución Mexicana. Y por último, de origen huichol, fue José Victoriano Huerta Márquez, originario de Colotlán, Jalisco. Fue parte del ejército porfirista al inicio de la Revolución Mexicana y a la renuncia de Díaz se subordinó al gobierno maderista y fungió como jefe de la defensa de la Ciudad de México, hasta su traición en febrero de 1913, en el que fue asesinado Francisco I. Madero, tras lo cual fue designado como el trigésimo noveno presidente de México, ostentando el puesto de 1913 a 1914, año en que renunció por la Revolución Carrancista. En esta ocasión, no daremos pregunta para el próximo video, pues hemos llegado al punto en que nuestro curso se une con el curso anterior, y por tanto, el próximo video ya se encuentra subido en el canal. En las pantallas finales, te dejamos la lista de reproducción con los videos que siguen a este curso. Pero no te preocupes, porque aquí, en la Máquina de la Historia, seguiremos subiendo videos de interés histórico. No olvides sugerirnos temas de los que quieras saber, ya sea en los comentarios, o en nuestro Instagram. Esperamos que este video te haya gustado, y si así es, dale pulgar arriba, con eso nos ayudas a que nuestro contenido llegue a más personas, y nos apoyas para seguir creando contenido. También, te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita, para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas. Cada vez, somos más a bordo de la Máquina de la Historia, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente. Nos vemos en el camino de la Máquina de la Historia. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!